¿Qué pasa con el Mundial de la República? ¿Qué pasa con el Mundial de la República? Yo creo que ahora empieza el Mundial. Ahora sí empieza el Mundial. Y ahora sí, sí, vamos a ver si realmente... Porque uno puede tener, uno puede ser audaz cuando tiene la posibilidad de recuperarse en el otro partido. Es decir, yo me la juego en este partido y si gano en el otro me quedo y ha habido algo de eso. Acá no hay otra posibilidad de que plantear el partido como si fuese la final, porque el que pierde se va. Y el que gana no gana nada, da un paso adelante. Entonces, ahora sí, vamos a ver a dónde llega la audacia de algunos equipos y la solidez de la idea. Es un rival muy difícil Chile para los brasileños. Después se verá cómo se reacciona y cómo interpreta también el entrenador brasileño este compromiso. Creo que lo debe conocer bien a Chile. Es muy difícil a Chile aguantarlo, como ha hecho Brasil en la mayoría de los partidos. Aguanta cerrado atrás, tiene una tenencia de pelota en los espacios cómodos, pero después de tres cuartos contragolpea, es el fuerte de él. Y sobre todo con un futbolista como Neymar. México le ha traído graves problemas a Brasil a través de la tenencia de la pelota. Un equipo como México que venía desbastado, anímicamente, que había perdido ese prestigio de ser un gran protagonista, inclusive de las zonas de clasificación. Terminó clasificando casi de casualidad. Y hoy este entrenador le ha dado una digna participación asumiendo el rol de verdadero protagonista de que históricamente México en los últimos diez años siempre ha jugado como para volver con el orgullo intacto. Holanda tiene tres futbolistas arriba que son mortales, sobre todo dos, que son Van Persie y Robben. Y le puede traer dificultades porque Robben está acostumbrado a jugar el mano a mano desde que nació. Y se divierte y lo disfruta. Y Van Persie es un futbolista de excepción. Van Persie es un gran futbolista. Y ahí viene el tema de ver cómo se controla eso. Ahora, no juega bien Holanda como en otras épocas, pero es muy sólido y tiene una idea clara de lo que quiere jugar. Ahora pierde a Suárez y yo no sé con quién va a jugar arriba, pero es un rival complicado, muy difícil y que no se rinde. Ahora, futbolísticamente, Colombia tiene mucho más. Hoy tiene mucho más Colombia como para ser candidato. Pero yo cada vez que sale la Celeste a la cancha parto desde un gran respeto, gran respeto. Hay una sorpresa en los futbolistas, que después de haber jugado todas las eliminatorias, de haber jugado todo lo que se jugó, se cambia y se juega totalmente distinto en el primer partido. Y ahora creo que esta lesión de Agüero lo puede favorecer a Argentina. No por Agüero, que es un excelente jugador, sino que va a dar otra posibilidad al equipo de ser más ancho. Creo que sería más claro si se resolvieran algunos problemas en el medio de la cancha. Yo veo que hay mucho espacio en el medio. En Nigeria nos hizo dos goles. Cualquier equipo nos cerra goles, no nos hace goles. Y en eso Suárez es peligroso. Suárez es un equipo que si te ataca, también te ataca bien. Así que habrá que esperar qué equipo es el que va a jugar con Argentina. Si va a reforzar el medio ante la ausencia de Agüero con un volante más, o va a jugar con un delantero arriba más. No creo que España esté terminada, de ninguna manera. Tampoco creo que si cambian el camino le va a ir mejor. Yo creo que le va a ir mucho peor. Si no, se hacen fuertes desde esa idea. Yo me acuerdo en el Mundial de Alemania, cómo había mucha gente que decía esta no es Alemania, Alemania tiene que ser más vertical, y Alemania resulta que después llegaba a Buenos Aires y todo el mundo me decía, qué bien juega Alemania.